bueno, a ver, este es un ejercicio muy similar al anterior me dicen que pasa por el punto 1, 6, aproximadamente acá por el menos 3, menos 2, supongamos que es acá por el menos 5, 0 por 3, 3, 4 y por 0, 10 y acá es difícil de ver cómo es la cónica ¿cuál es la cónica? con un poco de imaginación se puede adivinar pero tampoco me puedo jugar a decir qué va a ser esto simplemente mirando estos puntos que están tirados así un poco aunque los hubiera dibujado con precisión me va a costar reconocer con precisión la cónica cosa que no me pasó en el ejercicio anterior que era más obvia bueno, vamos a plantear lo mismo yo tengo acá la ecuación general de la cónica donde si yo conozco alfa, beta, gamma, tita, pi y omega tengo todo y para eso voy a usar cada uno de estos puntos deben cumplir con esta ecuación y eso me va a permitir obtener un sistema de ecuaciones lineales además sistema homogéneo vamos a ir poniendo las coordenadas del primer punto 1, 6 x vale 1 y vale 6 me queda 1 al cuadrado por alfa, 1 alfa 1 por 6, 6 beta y al cuadrado es 6 al cuadrado 36 gamma más 1 tita más 6 pi porque iba de 6 más omega igual a 0 ¿si? después tendremos que triangularlo o buscar una solución mediante algún programita o alguna forma pero hay que ver hay que saber triangular esto de hecho lo hemos hecho muchas veces bueno, con el punto menos 3, 2 cuando x vale menos 3 tengo 9 alfa menos 3 por menos 2 son 6 más 6 beta más 4 gamma menos 3 tita menos 2 pi más omega igual a 0 este cuando y vale 0 me queda 25 alfa más 0 beta más 0 gamma menos 5 tita más 0 pi más omega igual a 0 3 y 4 o sea 9 alfa más 12 beta más 16 gamma más 3 tita más 4 pi más omega igual a 0 0 y 10 ¿x vale 0? me queda 0 alfa más 0 beta más 100 gamma más 0 tita más 10 pi más omega igual a 0 este es mi sistema homogéneo sistema de ecuaciones lineales homogéneas yo voy a armar ahora la matriz voy a triangularlo voy a hacer una pausa lo triangulo y lo voy a poner todo acá para que ustedes lo puedan hacer y verificar con una ligera variante de las triangulaciones que hacemos siempre si yo quisiera resolver esto con algún problema que resuelva ecuaciones salvo que el programa con algún programa que resuelva ecuaciones sistema de ecuaciones este es un sistema compatible indeterminado porque tengo 5 ecuaciones 6 incógnitas si hiciese el análisis de los rangos llegaría a esta conclusión compatible porque es homogénea e indeterminado porque los rangos son el rango de la matriz es menor que el número de incógnitas bueno una forma de resolverlo con un programa sería asignarle a W un valor cualquier valor el que ustedes quieran y van a sacar un conjunto de resultados para alfa, beta, gamma t, t ¿si? eso es lo que yo en definitiva voy a hacer al final cuando termine le voy a asignar a alguno algún valor medio arbitrariamente de ahí que puedan surgir las infinitas soluciones bueno voy a armar la matriz con cuidado tengo 1 6 36 1 6 1 0 9 6 4 menos 3 menos 2 1 0 25 0 0 0 menos 5 0 1 9 12 16 3 4 1 0 0 0 100 0 10 1 y esto es lo que voy a triangular lo que voy a escalar pero no voy a anular esto voy a hacerlo acá está la pequeña diferencia con lo que veníamos haciendo siempre yo lo voy a escalonar acá nada me obliga a escalonar de este lado mientras esté escalonado a la derecha o a la izquierda es lo mismo porque yo estoy llegando a ecuaciones más sencillas que son equivalentes a estas así que lo que voy a hacer es a la fila 2 le resto la fila 1 a la fila 3 le resto la fila 1 a la 4 le resto la 1 y a la 5 le resto la 1 ¿si? entonces voy a tener 0 0 0 0 si lo hubiera hecho por acá hubiera tenido que multiplicar esto por 25 y me quedan números más grandes es exactamente lo mismo yo voy a hacer una pausa en el video y voy a hacer toda la triangulación ¿si? después ustedes pueden hacerlo a mano a ver si les da lo mismo ahí está escalonado ahora vamos a ver alguna de las soluciones posibles para esto y que obtenemos para esta cónica fíjense que de la última ecuación yo tengo que 100 alfa es igual a 0 lo cual implica que alfa vale 0 de esta otra me queda que 64 alfa menos 144 alfa beta gamma es igual a 0 64 por alfa es 0 así que no me queda otro remedio que gamma sea 0 ¿si? vamos con esta ecuación de acá 6 alfa menos 12 gamma no, menos 12 beta perdón cuidado beta más 96 gamma menos 6 tita es igual a 0 ¿si? bueno acá voy a empezar a aplicar algo de esto por ejemplo si alfa vale 0 y gamma vale 0 esto desaparece y esto desaparece y me queda que menos 12 beta menos 6 tita es igual a 0 si yo despejo así 12 beta igual a 6 tita puedo ya proponer un valor para tita y calcular el de beta y voy a sacar todos en función de los valores de tita yo digo tita vale menos 2 propongo ese valor tita igual a menos 2 para que los números me den redondos si menos 12 por beta es igual a 6 por menos 2 que es menos 12 no me queda otra que beta sea igual a 1 si yo elijo si yo elijo otro valor para tita cualquier otro valor voy a tener otro valor para beta y otro valor para me falta 1 para pi ¿si? y para omega bueno ahí tenemos las infinitas soluciones y por eso decíamos al principio que era un sistema compatible indeterminado vamos a seguir ahora con esta ecuación la segunda 8 8 alfa menos 32 beta menos 4 tita menos 8 pi más 0 omega esto es igual a 0 esto se va porque son 0 y me queda 4 por menos 2 menos 4 por menos 2 8 menos 8 pi igual a 0 por lo tanto pi vale 1 y si sustituimos en la primera a ver si entra todo ahí ya está casi resuelto esto tengo un alfa más 6 beta más 36 gamma más tita más 6 pi más omega igual a 0 bueno esto desaparece beta vale 1 me queda 6 tita vale 1 más 1 más 6 por pi que vale 1 más acá hay algo raro tita no vale 1 tita vale menos 2 6 por 1 menos 2 más 6 más omega igual a 0 omega es tengo 12 menos 2 10 omega vale menos 10 y ya puedo reconstruir o armar la ecuación que estaba colocando si con esos valores los puedo poner acá alfa 0 desaparece esto beta vale 1 o sea que voy a tener x por y primer término gamma vale 0 chau y cuadrado tita vale menos 2 menos 2x pi vale 1 más y más omega que es menos 10 esta es la ecuación que estamos buscando creo que no me equivoqué en nada listo como puedo hacer para verificar si está bien bueno es una cónica si yo reemplazo x y x y acá me tiene que dar 1 por 6 6 menos 2 por 1 4 más 6 10 menos 10 0 y así con cada uno haganlo ustedes voy a hacer algo que tiene que ver más con análisis matemático que con esto pero para los que están cursando análisis matemático esto les va a sonar voy a despejar y de acá para que vean cómo sería la cónica esta miren saco y factor común y me queda y por x más 1 paso este 10 del otro lado y el 2x igual a 2x más 10 o sea que y es igual para 2x más 10 sobre x más 1 me fui a otro terreno ¿no? el terreno del análisis matemático y el análisis de funciones bueno esto es la ecuación de una función homográfica que en x igual a menos 1 acá tiene una asíntota vertical porque menos 1 no pertenece al dominio y el límite cuando x tiende a infinito va a ser 2 o sea que acá tiene una asíntota horizontal en 2 y ahora puede tomar un poco de forma esto ¿ven? esta es mi hipergoda si yo completo perdón hago la rotación completo cuadrado voy a encontrar ángulos a 45 grados y demás eso se lo dejo para ustedes ¿si? pero obviamente si grafican esto tienen que pasar por todos aquellos puntos puesto que todos esos puntos cumplen con esta ecuación bueno hasta la próxima ¡Gracias!